Recuerdo aquel verano que pasé contigo Y cada beso que nunca pasó Se viste de fantasma cuando estoy dormido Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés al lado mío Porque solo tú sabes Que se quedaron tantos besos al aire Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Con el vio de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar Y al tartamudear nada, 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 nada Te cuente los nervios de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Oh 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 Tú eres de la luna, aunque seamos dos Yo nunca olvidaré que como tú no hay una Porque solo tú sabes Que cuando estás es tan bonita la tarde Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Con el vio de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar Y al tartamudear nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porque cuando estoy contigo Llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porque cuando estoy contigo Llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Con el vio de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar Y al tartamudear nada, 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 nada te cuente Con el vio de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Gracias.